En temas de salud, el consolidado de las emergencias atendidas en vacaciones fue brindado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en el que se destaca un incremento de lesionados con arma blanca y lesiones también por accidentes de tránsito, esto en comparación al año 2014. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social reportó el incremento del 14% de las emergencias atendidas en el periodo de vacaciones agostinas. El subdirector general de la institución confirmó la atención de 27.994 consultas, es decir, 3.593 casos más que el año anterior. En cuanto a las consultas de emergencia por lesiones, traumas, heridas, tuvimos el año pasado 1.222, este año hemos tenido 744. Fracturas, el año pasado tuvimos 166, hemos tenido 152, accidentes laborales 120, reportaron el año pasado, este año solo 50. Lesiones por accidentes vehiculares, el año pasado tuvimos 30, este año se nos elevó la consulta a 43 pacientes que nos consultaron a nivel nacional por lesiones de vida, accidentes de tránsito. En cuanto a las enfermedades agudas, se reportó una disminución significativa. Infecciones de vida respiratorias agudas tuvimos 5.595 atenciones en esos 26 centros de atención que estuvieron de emergencia. El año pasado tuvimos 6.375, tuvimos un 12% menos. Diarrea y gastroenteritis, el 2014 tuvimos 1.756 y este año registramos 1.223, una reducción del 30%. Las autoridades también ofrecieron el balance de atenciones de casos de dengue y chikungunya. El chikungunya, tuvimos 371 en la semana de vacaciones del año pasado, esta vez tuvimos 282. Cabe mencionar que las últimas tres semanas del mes de julio, la 28, 29 y 30, la semana epidemiológica, tuvimos un incremento de 1.211 casos más de chikungunya, pero en la semana de vacaciones y la presente semana, los casos han ido a la reducción. Tenemos sopecha de dengue, el año pasado 574, hoy tuvimos 280 consultas. La labor de la institución en el recién finalizado periodo festivo, incluyó la capacitación de comerciantes en los campos de la feria, entrega de material con recomendaciones para la prevención de enfermedades, atención a los asistentes a las mismas, así como la entrega de recetas, curaciones, entre otros, que representó una inversión superior a 662 mil dólares.